para poder ir a sus lugares de trabajo. ¿Cómo se encuentra la situación en estos instantes? Bridell, amplíenos. Hola, Rina, Franci, qué gusto saludarle, pueblo hondureño, específicamente en el sector del Puente Germania, es donde no hay paso. Aquí trajeron las unidades de transporte, los conductores, para que nadie entre ni salga en vehículo de la capital de la República. A medida se ordena y se llega a un acuerdo con la policía, se libera una hora, un carril, una hora hacia el sur, hacia San Lorenzo, y una hora hacia Tegucigalpa. Pero para este tema, un experto, el comisionado Ordoñez de la Policía Nacional de Vialidad y Transporte, ¿cuál es la instrucción que se ha girado? ¿Qué se va a hacer por parte de la Policía Nacional? Hemos visto que han llegado algunos refuerzos de agentes antimotines. Buen día. Bridell, Rina, Franci, servietes de HCH, yo les bendiga, muy buenos días. Así es la Policía Nacional. Estamos, pues, dando la seguridad en este lugar, lo que es el Puente Germania, en donde está una toma del rubro del transporte. Estamos esperando, pues, de la presencia de autoridades locales, de la alcaldía municipal, una comitiva que será presente en este lugar para poder plantear la situación que el rubro del transporte tiene en este momento. Están ellos en solicitud, pues, de un tercer carril. Estamos nosotros brindando la seguridad que corresponde y así mismo, pues, esperando instrucciones superiores. Ahora, ¿hasta dónde o hasta cuándo se va a permitir si ellos en algún momento deciden no dar más paso en horas de la tarde? ¿Van a proceder con un desalojo mediante ley? Sí, estamos esperando, como les decía, la reunión con las autoridades de la alcaldía. Posteriormente a eso será el reporte de que corresponde y se dará, de parte de la superioridad, dará las instrucciones que se ameritan en ese caso. Muchas gracias, comisionado Ordóñez. Y de aquí, los transportistas. Vea usted, en esta otra parte están los transportistas que en este momento movieron los buses para darle paso a una ambulancia y la gente se aprovechó a pasar. Vea usted aquí, específicamente, Dani, ¿cómo viene la gente caminando? Y el sol está fuerte en la capital de la República. Vienen a pie porque no hay buses. Hola, ¿desde dónde viene caminando? De Santa Rosa. Si no trae esta sombría, se quema toda, ¿verdad? Totalmente. ¿A usted le molesta esta toma o la apoya? ¿Por qué es pidiendo un tercer carril, supuestamente, para que mejore la condición de tráfico en la zona sur? Molesta porque hay que caminar. Imagínese que mi hijo va para el colegio y tiene que ir hoy, o si no pierde sus exámenes. ¿Desde Santa Rosa dice que viene? Sí. Muchas gracias. Vea, colega, en el estudio, Fran Sirrina, mire. Así dejan los carros de pegaditos aquí, mire. Ahorita se ordenó no más paso. Se ordenó no más paso. Quedan tan pegados los buses que no se puede pasar. No se puede pasar. Esta solo es para que usted pueda ver el ejemplo. Mire, no hay paso. No cabe ni siquiera una persona. Entonces, es imposible cruzar desde el Loarque hasta Tegucigalpa por el sector del puente en Germania. Las motos se las ingenian porque del otro lado también hacen y pasa lo mismo en este punto. Aquí están reunidos los conductores de bus. Mire, permiso, amigo. Vamos a tratar de ingresar para conversar con las personas que están a cargo de esta toma. Amigo, buenos días. No ha llegado todavía la comisión. Caballero, ¿qué van a hacer ahora ustedes? No, supuestamente ya vienen en camino. Ya vienen en camino. Ya le habló un oficial ahí. Supuestamente lo iban a mandar a traer ahorita con una motorizada. Ahora, conocemos cómo es la política. ¿Van a creer ustedes en promesas de políticos que les pueden decir que van a solucionar o qué van a exigir para evitar más tomas? Acciones, acciones. No vamos a aceptar aquí que vengan promesas. Lo que queremos es acción y si no vamos a volver a las calles. Lo reitero, la petición es el tercer carril. El tercer carril. Que habiliten lo que está terminado que lo habiliten del tercer carril. ¿Y a los demás que le echen aunque sea tierra? Sí. Si no tienen para cemento que le echen tierra. Incluso más, le regalamos hasta la tierra nosotros allá en el Cerro Diulo para que manden a traer y le echen ahí. Otra cosa, tenemos una percusión de parte de transporte, el Instituto Andradeño de Transporte. ¿El IH de Telos de don Rafael Barahona? De don Rafael Barahona tenemos una persecución grande que todos los días están en las salidas y ellos no toman en consideración los gastos de combustible que nosotros tenemos. Bien, muchas gracias. Vamos a finalizar mostrándoles lo que está pasando más abajo. Mire, el tercer carril es algo que lo empezaron en la administración anterior de don Papi a la orden, pero quedó a medio palo y no por las elecciones. Desde antes de las elecciones estaba sin terminar. No sabemos por qué, pues ya conocemos cómo es la administración pública en el país. Si aprueba algo y luego por arte de magia no se termina. Que no está el dinero o que no está la constructora, en fin. No sé cuál es el problema y tampoco me interesa investigarlo. Pero aquí el tercer carril quedó a medio palo, así decimos, en Tegucigalpa y es por eso la paralización. Finalizo mostrándoles la parte de abajo del puente en Germania. Para terminar, Dani, mire, aquí la gente está ya molesta porque no ha podido ingresar a Tegucigalpa. Dicen que viene una comisión de la alcaldía. Hay que ver si es cierto. Si viene, se lo vamos a mostrar. Si no viene también porque no habrá paso de lo contrario, según dijeron los transportistas. Qué gusto saludarles. Continúa el calvario de los conductores inocentes en la salida al sur del país donde ya no caben los carros y el tercer carril nunca se terminó y no se sabe qué se hizo con el presupuesto. Mire, Franci, tremendo tráfico y estamos recibiendo pues quejas de las personas, como les repito, no han podido bajar de este sector para poder ingresar a la capital y así pues ir a sus lugares de trabajo. Gente que está bastante molesta pero sí, también la exigencia que están realizando ellos es importante y no solo ellos están exigiendo, yo también como hondureña lo exijo, ¿verdad? La construcción de un tercer carril, oígame, está sobrepoblado la salida al sur. Hay cualquier cantidad de colonias llamadas residenciales que han construido y muy bonito el sector salida al sur. Bueno,